Cultura, perdura, dice cultura, perdura, cultura, perdura, relectura, perdura. Improvisó, pero solo música. No estaba preparada para un súbito apoyo antirrevocatoria que anunció el alcalde de Carabahillo, Rafael Álvarez. Tenga presente, estimada alcaldesa, que los seis alcaldes de Lima Norte que formamos la Mancomunidad, el día sábado tomó un acuerdo y vamos a apoyarla decididamente. Vamos a seguir apoyando para que usted siga en la municipalidad hasta el 2014, mi opinión particular como alcalde de un distrito progresista como Carabahillo, que tiene muchas obras por realizar y no se pueden paralizar porque por allí quieren hacer una revocatoria. Carabahillo no quiere revocatoria, Carabahillo quiere más obras. Susana Villarán no respondió a la pregunta sobre el acta que firmaron los alcaldes de Lima Norte contra su revocatoria. Pueden preguntar a él porque yo ahora estoy entregando obras y yo sobre ese tipo de cosas no puedo hablar en este momento. La entrega de estas losas deportivas tuvo una inversión de 322 mil nuevos soles que beneficiará a más de 800 vecinos de la zona. Hoy estamos entregando estas losas deportivas y estos juegos para niños. Tampoco tocó temas de coyuntura como el pedido de entrevista de Alberto Fujimori, lo que no motivó opinión de la alcaldesa. En las oportunidades yo no era alcaldesa de Lima, sino que estaba trabajando ya sea como defensora de derechos humanos o mi calidad de política en campaña. Ahora mi tarea fundamental es Lima, sus obras, sus vecinos, sus preocupaciones y por eso es que me encuentran aquí. A través de un comunicado, el Jurado Nacional de Elecciones ratificó que la consulta popular para la revocatoria de Susana Villarán y otras autoridades de la Municipalidad de Lima se realizará el próximo 17 de marzo.